El Grupo Especial de Trabajo para el Control del Cáncer de Mamas en Cuba trabaja por mejorar cada año la calidad de vida de las mujeres mastectomizadas. Para la esperanza de supervivencia, esta enfermedad en la mayor de las antillas cuentan con el diagnóstico a tiempo, también las investigaciones y los tratamientos médicos puestos al servicio de las féminas. A ello se suma el trabajo preventivo en la comunidad que comienza con el médico de la familia, las activistas de salud y organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas al tanto de aconsejarlas acerca de detectar temprano el padecimiento. El Sistema de Salud Pública Gratuito y Universal de la Nación Caribeña aplica alternativas como consultas de mamas en policlínicos y hospitales para el análisis precoz de estos casos. Cuando hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas, este tipo de neoplasia maligna en la mujer ocupa el segundo lugar en incidencia en Cuba. Por tal razón, todo un equipo multidisciplinario trabaja en función de las mujeres con intervenciones quirúrgicas de senos, quienes mejoran su esperanza de vida. Desde La Habana, Cuba, fue un reporte de Ana Gloria González, Prensa Latina Televisión.